otra opción bueno seguir como hasta ahora le vamos dando lo que podamos a ucrania hasta que se produzca ese colapso y se llega la derrota pero bueno nos deja un tiempo sería una derrota a cámara lenta en el sentido que puede durar ocho meses doce meses un año y poco bien no es una opción qué guste mucho a las élites pero digamos que es una opción menos un malo porque siempre se puede justificar que se ha estado intentando todo lo que se ha podido y no se ha podido más otra opción pues simplemente poner fin a toda ayuda al régimen ucraniano y que el colapso en vez de producirse dentro de un año o catorce meses pues se produzca entre tres meses en la primavera es una opción que claramente yo creo que no quiere nadie en occidente porque la derrota y la desconfianza que se produciría en todo el sistema de defensa europeo podría llevar a la otan a su propia desaparición está claro que no ha sido capaz de garantizar nada ha ido de fracaso en fracaso y quedaría la opción que yo creo que es la que van a intentar y que yo creo que ya han empezado a intentar que es la de conglar el coche para conglar el conflicto claro que hay que hacer varias cosas la primera lógicamente hay que sentarse para negociar con rusia por tanto celensky tiene que desaparecer porque putin no se va a sentar a negociar con celeste esto es lógico normal y además lo entiende todo el mundo yo creo que incluso si ha habido alguna conversación secreta que la habrá habido en sobre todo entre las comunidades de inteligencia norteamericana rusa el mensaje ruso habrá sido clarísimo con este tipo no nos vamos a sentar lo cual los norteamericanos saben perfectamente que tiene que cambiar al comediante en jefe y poner otra persona una persona que si pueda sentarse a negociar con rusia lo segundo es que claro la la negociación será dura pero en estos momentos rusia no va a aceptar ninguna negociación que no vaya en la dirección del cumplimiento de todos sus objetivos lo cual pues rusia hará por alargar esa negociación evidentemente la fase previa de la negociación sería usted deja de enviar sistemas de armas se deja de ayudar financieramente al régimen de que el avance ruso va a ser más mucho más rápido cuando se le finalice en esa supuesta negociación posiblemente la línea de contactos sea muy distinta a la que vemos en estos momentos y ahí ya no se exigirá no hay otan en ucrania no hay sistemas de armas ofensivos en ucrania no hay régimen actual ucraniano a lo que ellos consideran nazi o nazi o lo que quieras vamos régimen que exista actualmente y esto es la fase previa a negociar el tratado de seguridad colectiva europea esta congelación le conviene porque le conviene a occidente porque a la otan pues muy sencillo porque da tiempo tal más el conflicto la opinión pública se la puedes malear un poco en el sentido de que hemos conseguido que rusia no alcance sus objetivos llega la selección norteamericana en un ambiente en medio de paz por lo menos ya de alto el fuego y ni sin combates y en ese sentido pues claro les resulta y además te da tiempo para volver a armar al que tu ucraniano para una siguiente campaña ahora pero esto no se lo sabe con cuál habrá entrar en una negociación esos factores no no los van a poder es rentabilizar como ellos quieren pero es por donde yo creo que van a tirar las potencias occidentales donde va a tirar la otan y donde va a tirar a los países de la unión europea y fundamentalmente que quien va a andar toda esta situación eeuu va a buscar concluir el conflicto o para más se están abriendo otros frentes y más que se puedan abrir en su momento hablamos del tema de sacar en áfrica que ahí no podemos hablar incluso de un posible foco en un momento determinado en el ese equipo en venezuela puede implicar al reino unido porque tiene intereses históricos allí porque fue una antigua colonia que puede implicar a brasil que puede implicar a los propios eeuu como que tiene intereses económicos porque hay petróleo y están las empresas norteamericanas allí es decir que no sabes por dónde van a surgir frente o el del asia pacífico que sabemos que es un punto de fractura geopolítica que en cualquier momento puede acabar incendiándose y entonces con una situación de agotamiento estratégico de la otan solamente por la guerra local de ucrania pues imagínate como para cometer muchos más frentes entonces yo creo que hay una necesidad de las élites occidentales y sobre todo de las islas norteamericanas en buscar la congelación del conflicto pero yo veo una dificultad tremenda en que rusia acepte esa congelación salvo que cedan en todos los objetivos que se proponían con la operación militar pero entonces que la derrota es completa la derrota de la dan sería completa pueden buscarse una excusa la excusa de intentar venderlo como una medio victoria es decir la unidad de los países occidentales de la otan ha conseguido que rusia no se comiera toda ucrania y que además siguiera avanzando hacia moldavia polonia los estados bálticos y demás porque ya sabéis las las tonterías la que suelta stoltenberg y sus y sus cómplices no es que no es que si no le tenemos a putin en ucrania va a llegar a lisboa en nada que él va a seguir es decir conquistando toda europa como franciscan o como atila va a llegar a roma como atila fácil está este tipo de discurso que lo que pretende es crear en una sensación de miedo generalizado a que hay que seguir ayudando a ucrania porque allí es donde se está defendiendo el último baluarte antes de que comience la invasión europea pues yo creo que no tiene ningún fundamento y lo que busca es que si hay una negociación y se consigue concrear el conflicto poder vender como un éxito la concreación del conflicto y decir que hemos conseguido detener a los rusos vale nos ha costado el 20 el 25 el 30 por ciento del territorio ucraniano pero los hemos detenido claro no pueden invadir moldavia ni polonia ya entonces bueno pues estos cuatro puntos que yo son creo los que en estos momentos se puede los cuatro escenarios posibles si hay alguno más y alguien algún oyente o algún espectador no lo dice por eso encantado de analizarlo pero yo los cuatro que veo son eso o vamos a la guerra total una guerra prácticamente que de la otan abiertamente de la otan con lucha que acabaría en guerra mundial o esto se mantiene como hasta ahora hasta el agotamiento final de ucrania o cortamos ya todo para que la derrota ucraniana se produzca el marbre preparado posible o intentamos congelar el conflicto con unas negociaciones buscando una especie de ministres donde ganemos tiempo de nuevo para rearmar a ucrania para volver a llenar los almacenes de armas de la otan no puede ser 234 años cinco años porque en menos tiempo tampoco lo van a conseguir con lo cual pase de desenlace respondiendo a la pregunta de podrán las fuerzas ucranianas de nuevo lanzar una ofensiva en estos momentos de todos los indicios que hay es que ya no por consigue por tanto parálisis estratégica iniciativa estratégica por parte rusa a partir de ahí pues es esperar el punto de ruptura y que se produzca un colapso en el frente bueno desolador esas palabras para ucrania algo que bueno estamos viendo día tras día los que seguimos claro es muy desolado para ucrania pero pero no son palabras de hoy no son palabras de hoy en el programa hemos analizado como como se va desarrollando de verdad la guerra que la guerra no es simplemente la secuencia de batallitas y de ahora lanzó un cohete fíjate conseguido mont poner un dron en moscow city y ahora la guerra lo hemos repetido muchas veces la guerra es administración de recursos y más una guerra industrial como ésta es una vista esa administración de recursos entonces uno tiene que poner los recursos que de que dispone para llevar una guerra prolongada de masas e industrial entonces lo hemos analizado ya otras veces el porqué la ofensiva iba iba a ser un fracaso cuando uno se había producido y va a ser un fracaso cuando se produjeron aquellos en aquellas filtraciones de documentos del pentágono donde ya y se ponían pero saluca a lo que va a ser la ofensiva hacia los defectos que tenía la propia ofensiva ya entonces antes de que empezara a producirse lo hemos ido viendo como poco a poco es que esto iba siendo así